Señores, y comienzan los preparativos para el fiestón de fin de año de Telemicro. Conectamos con nuestra compañera Alicia Torres desde el Malecón. Alicia, muy buenas noches. Así es, Julieta, muchísimas gracias. Nos encontramos aquí en la avenida George Washington, Malecón de Santo Domingo, próximo a la tarima donde se celebrará la tradicional fiesta de Telemicro. La fiesta que celebra el señor Juan Ramón Gómez Díaz para los dominicanos, para que el pueblo reciba el año de la mejor manera posible. Aquí estamos con algunos ciudadanos que dicen que ellos no se van a perder la fiesta. Vamos a ver qué nos dicen. Yo este año vengo a tirarme mi fiesta de arriba abajo, desde que comience hasta que termine el cañonazo, hasta que el sol no dé encima. Vengo a ver los artistas que siempre me han gustado. Juan Ramón Gómez Díaz siempre tiene esa especialidad con nosotros, que trae artistas del momento que están sonando. Y para acá vengo con Dios delante. ¿Qué nos dices tú que esperas de la fiesta de Telemicro? Yo espero que venga mucha gente a la fiesta, porque todos los años será bien buena la fiesta, y vienen muchos artistas de mucha calidad. ¿No te la vas a perder este año? No, yo no, yo todos los años estoy aquí. Vamos a ver otro de los ciudadanos que están aquí, que dicen que ellos van a esperar la fiesta hasta que amanezca, hasta que salga el sol. Yo voy a estar aquí de temprano, sí, con la fiesta. Me gustaría que venga Chiquito Timbal. Ese me hace ser lo mejorito. Y entre todos, vamos a hacer la para, me lo gozaré todo aquí, tranquilo, bien chévere con la fiesta. Les invitamos a todo el pueblo dominicano que se desita aquí en el malecón, en la George Washington, para que disfruten de la fiesta de fin de año que ofrece el empresario Juan Ramón Gómez Díaz todos los años para agasajar a todos los ciudadanos dominicanos. Muy buenas noches para todos, Julieta. Regresamos contigo. Muchísimas gracias, Alicia. Estamos contando los días ya. Ahí les recordamos nuestra pregunta. ¿Cómo califica usted la labor de las autoridades en materia de seguridad ciudadana durante Nochebuena y Navidad? Revisamos sus respuestas a través de nuestras redes sociales en Facebook. Esteban Amador dice, yo lo considero aceptable. Erianni Mejía Martínez dice, buena. Manuel Rodríguez dice, regular. Anabel Baez Ramírez dice, muy mala. Aquí no hay seguridad en ningún lado. Sol de verano dice, regular porque mi barrio de Cristo Rey patrullaron muy poco. Revisamos nuestras respuestas. Ahí la tenemos. A través de nuestra red social Instagram. Lorena Duarte dice, malísima. De Frandelmi dice, mala. Alberto Rodríguez, 1207. Dice, negligencia total. Amadores 12 dice, aceptable. Mientras que Mariano 18 Veloz dice, regular. Nos vamos a Twitter. Ahí la tenemos. El 73% dijo que es buena. Mientras que el 13% dice regular. Y el 14% mala. Con sus respuestas vamos a poner punto y final a la presente emisión de Noticias Telemicro. No sin antes agradecer siempre su sintonía con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta mañana.